El restaurante flotante se llama Proyecto de Camarón, el restaurante flotante. Todo fue a raíz de la pandemia, se complicó muchísimo, teníamos las jaulas llenas de camarones y no podíamos comercializarlo por la pandemia, entonces decidimos aguantarlos un poquito y en la Semana Santa aprovechamos la llegada de turistas para venderles el camarón y darles a degustar el producto, entonces ahí fue cuando vimos que fue muy aceptado por las personas y no solamente ya se comían camarón en ceviche, en arroz o al ajillo, también le damos otros platillos como piangua, langosta, pescado, corvina, fargo y eso nos ayudó muchísimo a sacar la producción y a venderle los pescadores artesanales para que realicemos la pesca responsable. Año y medio, todavía no estamos trabajando al 100% porque estamos con el Parque Marino del Pacífico y las instituciones de gobierno sacando algunos permisos que nos hacen falta con respecto a la inco pesca. Bueno, ahora que terminamos el primer año, se hicieron los estados financieros, lo que se hizo con las ganancias fue capitalizar, comprar algunos materiales como fibra de vidrio, bolsas, madera y cosas así para seguir creciendo como proyecto y también obviamente para las personas de la cooperativa, cocineras, saloneros, las personas que andan en los botes y también ya hay algún porcentaje para el Senecop y esas instituciones de Senecop como somos cooperativas. Bueno, gracias a Dios nos han visitado turistas desde Liberia, desde Osa, desde Limón, Pérez de León, Cartago y hasta nos están enviando algunos hoteles, turistas extranjeros. Puede llegar por medio de Cocos Tour o algunas tour operadoras o si quieren puede venir por medio de Playa Naranjo, llegan al atracadero de Playa Naranjo, a 18 minutos está el atracadero de La Penca donde nosotros llegamos a recogerlo. Bueno, el gobierno nos ha ayudado muchísimo con las jaulas, ahora con esta plataforma nueva también, pero cuando iniciamos trabajamos con rifas, actividades de fútbol para poco a poco ayudarnos con muchísimo también apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y encadenamiento del Parque Marino nos ayudaron con un subsidio para que dejáramos la pesca y comenzáramos a trabajar en el proyecto de lleno. Todo es un encadenamiento, las actividades para que sea exitoso tienen que ser un encadenamiento. Bueno, cuando iniciamos fue todo esfuerzo de nosotros. El IMAS nos ayudó como con 100 mil colones para cada uno de los asociados. Ese dinero lo ganamos para comprar materiales, para hacer investigación porque cuando vas a hacer un proyecto que no hay información en ningún lado, nadie te va a apoyar. Entonces, gracias a Dios, el Parque Marino y el Incopesca y algunas otras instituciones se han puesto la camisa del pueblo y hemos sacado este proyecto que ahora es ejemplo a nivel nacional que se está desarrollando en otras comunidades pesqueras. El proyecto flotante, lo que es el proyecto de restaurante flotante, ha beneficiado a más de 1.500 personas alrededor, no solo de la isla, sino afuera de toda la península. Los visitan personas de control operaciones de Guanacaste, de Cartago, de Heredia, Liberia, Punta Arenas, de Costa de Pájaro, de Ila Chira y hasta los mismos pescadores artesanales. Traen que cuatro o cinco turistas ya ganan más que haciendo una actividad de pesca. Son personas de Isla de Nau, todos han sido capacitados por el INAH en la parte de saloneros, en la parte de cocina, manipulación de alimentos, manipulación de productos pesqueros. Y son seis, con cuatro cocineras, un ayudante y tres saloneros y dos capitanes que jalan las personas del atracadero hacia acá.